... Muy buenas familias, arriba se animó que empieza la media hora más divertida de la cocina mundial, no... ...universal de todo el sistema solar, hoy con un ingrediente maravilloso para cocinar... ...pero también para disfrutar de una buena compañía, hablamos del vino, concretamente maravilloso... ...vino dulce de Málaga, una copita de este vino antes de comer, durante la comida o después de comer... ...con el postre siempre es bienvenida, nosotros lo vamos a utilizar para cocinar... ...pechuga de pollo, rellenas de jamón y queso, receta como siempre, muy fácil... ...con ingredientes cotidianos que no son difíciles de encontrar... ...y sobre todo disfrutando de nuestro destino de hoy, Málaga. Hoy estamos en Málaga para conocer una de las bodegas con más solera de la ciudad... ...fundada en 1880, son más de cinco generaciones las que llevan elaborando... ...y comercializando los famosos vinos de Málaga. El vino de Málaga es uno de los más antiguos de España... ...ya en 1487 se constituyó la primera organización de viticultores... ...llamada Hermandad de Viñeros. En los años 30 del pasado siglo, se creó el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga... ...oficializándose de nuevo en el año 2001, para amparar los vinos cuyas uvas... ...se recogen en cinco zonas de la provincia. Los vinos de Málaga se elaboran básicamente con uva Moscatel, Moscatel Morisco y Pedro Ximénez. Estamos ante vinos dulces en su mayoría con aromas a fruta madura y pasas... ...que resultan ideales como aperitivo acompañando a un buen queso... ...o a diferentes patés y también maridan a la perfección con cualquier postre. Además, estos excelentes caldos son la base perfecta para elaborar numerosas salsas... ...como la reducción de Pedro Ximénez, que ensalzan sobremanera las carnes de cerdo y ternera. ¡Qué delicia de vino! Y yo voy a confesar un secreto, ya sabéis que entre nosotros no hay barrera, yo os lo cuento todo... ...el primer vino que probé en mi vida fue el vino dulce de Málaga, me acuerdo... ...el día que cumplí 18 años me dijo mi padre, vamos a tomar una copita de vino juntos... ...y un vino de Málaga, y de entonces ese recuerdo no solo está en el paladar... ...me voy a poner romántico, sino también en mi corazón. Ingredientes, empezamos. Vino dulce de Málaga, pera, patata, jamón ibérico... ...curry, clavo, orégano, pechugas de pollo... ...un poco de queso y caldo de ave. Y familia, vamos a empezar, pero en los ingredientes hemos dicho caldo de ave... ...y seguro que alguno a lo mejor ha pensado... ...pero si eso es oscuro, esto es caldo de carne, es caldo de ave, caldo de pollo... ...lo que hacemos es que los caparazones, la carcasa, los huesos del pollo... ...los tostamos en el horno y se lo metemos dentro del caldo... ...y de esa forma se nos queda el caldo así con un color más bonito, se nos queda oscurecido... ...y además coge un saborcito, imaginaros a pollo al horno... ...que es mejor que el pollo cocido, al menos desde mi punto de vista... ...pero no pasa nada, que no queréis hacerlo, caldo de ave normal... ...el de siempre, el de toda la vida, el de la sopita... ...bueno, pues vámonos, vamos a empezar a cocinar... ...mirad, el vino lo vamos a usar para la salsa y también para la guarnición... ...vamos a hacer unas peras, ya conocéis por ejemplo el postre, las peras al vino... ...pero nosotros en lugar de hacer peras con vino tinto y ponerle azúcar... ...directamente vamos a hacer unas peras con el vino dulce... ...le añadiremos también un poquito de caldo... ...para que de esa forma tengamos al final nuestra salsa... ...guarnición de verdad que va muy bien, ya sabéis que a la carne de pollo... ...le va muy bien la fruta, no solo la manzana, le va bien la pera... ...le va bien la naranja, le va bien la piña... ...el pollo combina muy bien con la fruta, capotazo que empezamos... ...familia, receta como siempre insisto, sencilla... ...y además con una guarnición de peras y doble guarnición... ...porque le vamos a hacer también un puré de patatas totalmente casero... ...y empezamos, lo primero, vámonos... ...dos patatas, suficiente... ...no obstante, si queréis tener más puré de patatas... ...ya que nos ponemos podéis hacer más cantidad... ...dos patatitas, cubrimos de agua... ...las patatas siempre las cuezo partiendo de agua fría... ...pongo el agua fría y le pongo sal... ...y de esa forma se nos cuecen mejor... ...si las ponéis en agua caliente directamente... ...a veces las patatas, la parte de fuera se empieza a deshacer... ...como que se coge la cocción muy rápido... ...vamos ahí... ...y después cuando están cocidas... ...que vamos a ir, las pincháis con un cuchillo... ...cuando notéis que están cocidas yo las aparto... ...no las enfrío... ...las aparto y las saco... ...y las dejo fuera que se enfríen a temperatura ambiente... ...no las pongo debajo de agua fría... ...ponemos aquí... ...damos temperatura, le ponemos su toque de sal... ...enfrío... ...normalmente la sal siempre... ...se pone en el agua cuando está hirviendo... ...en el caso de las patatas no, se pone desde cero... ...estáis haciendo pasta por ejemplo... ...queréis poner sal... ...esperar a que el agua esté hirviendo... ...porque si esperáis al agua hirviendo... ...mejor dicho... ...si la sal... ...mezclada con el agua hirviendo... ...hace que el agua tarde más en hervir... ...eso entonces ganamos tiempo... ...ponéis el agua normal... ...cuando esté bien hirviendo... ...echáis el manos de sal... ...pero con cuidado... ...por cabeza le echáis la sal... ...y subo una espuma... ...por el cambio de temperatura... ...voy a coger un momento... ...que llevo sin respirar tres cuartos de hora... ...ya, mucho mejor... ...empezamos... ...mirad, tenemos pera... ...la pera la vamos a pelar... ...la cortamos así... ...se puede hacer con piel... ...pero nos va a quedar mucho más suave... ...y mucho más estético también... ...sin piel... ...porque ya sabéis... ...que también comemos con los ojos... ...le vamos a poner su toque de vino... ...que además... ...todo lo que va a ir soltando... ...la pera... ...el vino ese... ...después lo vamos a usar de salsa... ...vamos, una salsa que con el aroma de esta fruta... ...va a ser la pera... ...está agudo ahí, eh... ...está agudo ahí... ...es que, ¿cómo, cómo me fluye la cabeza?... ...qué maravilla... ...si estuviera aquí mi padre me diría... ...piensa las cosas antes de decirlas... ...pues es verdad, yo muchas veces... ...pienso las cosas tan rápido... ...y no las digo... ...mi boca no va al mismo ritmo que mi cabeza... ...y me quedo a media o digo las cosas por la mitad... ...es lo que tiene, es lo que tiene... ...ponemos aquí... ...pelamos bien... ...los peladores para este caso... ...mirad, pelamos patatas... ...pelamos zanahoria, pelamos fruta... ...son ideales... ...es cuestión de cogerle un poco el... ...el puntito, cogerle el tranquillo... ...como decimos... ...pero son ideales... ...porque desaprovechamos... ...muy poca cantidad de fruta... ...eso ahí... ...y entonces... ...en casa le vamos a quitar el corazón... ...ahora sería fácil... ...yo digo... ...descorazonador... ...y ya está... ...pero qué pasa... ...a lo mejor alguno no tiene descorazonador en casa... ...y nosotros insistimos... ...que cómetelo... ...queremos que toda la receta... ...sean posibles hacerla... ...en vuestros hogares... ...de hecho... ...nos ven muchos estudiantes... ...nos escriben muchos estudiantes... ...al mail, al Facebook... ...y nos cuentan que... ...hacemos recetas... ...que pueden hacer ellos... ...entonces... ...pues maravilloso... ...no solo hay que esperar que... ...que visite... ...o vayamos a visitar a nuestros padres... ...que yo soy estudiante también... ...para traernos el tape lleno... ...sino que... ...podemos ir haciendo nosotros cosas... ...mirad... ...voy cortando así un poquito... ...ensegao... ...si veis... ...y quito el corazón... ...y ya está... ...no hace falta descorazonador... ...quitamos uno... ...no podéis estar... ...cuidado siempre los dedos... ...si veis ahora mismo... ...si se me escapa el cuchillo... ...va para la tabla... ...no va para mis manos... ...lo que os comentaba... ...es... ...tenéis que ir un poquito... ...no con prisa... ...cuidado porque tenemos un cuchillo en la mano... ...pero sin pausa... ...porque la pera se oxida... ...quitamos esta parte aquí... ...y no queremos que se oxide... ...segunda pera... ...esta igual... ...sesgao siempre un poquito por aquí... ...jugando salida del cuchillo... ...insisto... ...aquí... ...vamos a darle con cuidadito... ...ahí está... ...vamos a poner... ...dos peras grandes... ...yo creo que con media pera... ...va a ser suficiente por persona... ...porque después... ...como os comentaba... ...también va a llevar un poquito de puré... ...del puré... ...por eso están las patatas ahí cociéndose... ...para hacer un puré... ...de patatas natural... ...que yo no digo que los comprados sean malos... ...eh... ...pero es que el natural... ...tenemos la suerte... ...que le podemos dar el toque que queramos... ...lo podemos transformar... ...le podemos poner si queremos alguna verdurita... ...le podemos poner... ...si queréis cebolla... ...nos da más juego al fin y al cabo... ...ahí está... ...esto fuera... ...lo tiramos... ...las peritas por aquí, por aquí, por aquí... ...por aquí que te crías... ...uy, se me ha caído... ...un momentito... ...ya aprovecho que tengo esto en la mano... ...chum, brava, pa, chum, brava, pa, chum... ...yo es que... ...mi sueño es haber tocado los platillos en una orquesta... ...pero en una banda... ...pero no los toqué nunca... ...y es lo que tiene... ...nos traemos... ...el vino... ...y el caldo... ...pues os comentaba... ...directamente... ...mirad... ...qué maravilla... ...vamos a abrir... ...guau, jo, jo, jo... ...mirad, mirad qué pinta... ...por favor... ...da aquí, de nuestra tierra... ...tesoro gastronómico... ...la despensa andaluza... ...no es que sea buena... ...es que es la mejor... ...ay, qué pedazo de despensa tenemos... ...y directamente este vino... ...con este toque dulce que le vamos a dar... ...mirad... ...cuando tenéis una copa de vino... ...sobre todo pasan los vinos... ...que veis que se queda aquí... ...se queda como si fuera... ...el pegado, el pegadito del vino... ...esto se llama la lágrima del vino... ...y esto nos dice mucho... ...de un poco la textura del vino... ...y también... ...de la concentración de azúcar... ...de la melosidad... ...la lágrima, recordad... ...cuando hacéis así en la copa y se queda... ...eso es la lágrima... ...una lágrima cayó en la arena... ...en la arena cayó una lágrima... ...ya lo dice la canción... ...seguimos... ...hemos puesto el vino... ...y ponemos el caldo... ...ahí está... ...y ponemos ahí... ...todo el carnito... ...venga, peritas para adentro... ...si por alguna razón... ...como en este caso... ...no pasa absolutamente nada... ...veis que se os queda... ...un poquito de pera sin tapar... ...añadís un poquito de agua... ...al fin y al cabo un caldo... ...no es más que... ...agua con sabor a carne... ...o con sabor... ...a varios ingredientes... ...esto lo ponemos aquí... ...y le vamos a poner después... ...un toquecito de sabor... ...no le pongo nada de sal, nada... ...solo le pongo... ...mirad, un clavo... ...ahí va eso... ...el clavito ahí... ...que le dé su toque de sabor... ...esto fuera... ...esto fuera... ...cocina siempre recogida... ...pues ya tenemos marchadas... ...las dos guarniciones... ...por un lado el puré... ...de patata... ...con las patatas cociéndose... ...y por otro lado las peras... ...y ahora vamos a hacer... ...pues el ingrediente... ...digamos... ...el centro del plato... ...en torno al cual gira la comida... ...que sería en este caso... ...la carne... ...una pechuga de pollo... ...vamos a poner media pechuga de pollo... ...por cabeza... ...mirad... ...qué fácil lo que vamos a hacer... ...le quitamos... ...el exceso... ...que tenga de grasa... ...siempre se lo quitamos... ...y de vez en cuando también... ...como los cocineros... ...trabajamos con las manos... ...tocáis... ...y notáis si tiene hueso... ...si tiene cartílago... ...entonces en ese caso se lo quitaríamos... ...y ahora directamente... ...abrimos la pechuga... ...le damos un corte por la mitad... ...la abrimos en forma de libro... ...pero sin llegar... ...hasta al final... ...si no cortaríamos... ...tal cual... ...una vez que lo tenemos... ...le pongo... ...un poco... ...solo un poco de sal... ...porque le voy a poner jamón... ...le pongo pimienta... ...le ponemos... ...una lonchita de jamón... ...que el consejo que os doy... ...es que quede bien siempre dentro... ...que quede aquí bien... ...si no se sale... ...y después... ...queso... ...una cuñita de queso... ...queso el que tengáis en casa... ...el que más os guste... ...el que os hayan regalado... ...y... ...que eso que me han regalado... ...que no sé qué hacer con él... ...pues ese también vale... ...ahí a las cosas que digo... ...por favor... ...y ahora... ...la mejor forma... ...de que no se nos abra... ...con un palillo de dientes... ...hacemos aquí... ...hago aquí... ...y hago aquí... ...y como os comento... ...siempre que usamos palillo de dientes... ...palillo por favor... ...vente conmigo... ...gracias... ...lo comento siempre... ...contar los palillos... ...vamos a poner tres palillos por pechuga... ...porque al final... ...tendremos que quitar los palillos... ...y si falta un palillo... ...pues ya sabéis... ...que hay problema... ...que una pechuga lleva guarnición extra... ...familia... ...hago el resto de la pechuga... ...primer repaso... ...y seguimos cocinando... ...poner las patatas a cocer... ...cubiertas con agua... ...y con un buen puñado de sal... ...pelar las peras... ...partirlas por la mitad... ...y retirarles el corazón... ...disponerlas en una cacerola... ...y verter un vaso de vino dulce... ...y el vaso de caldo de ave... ...agregar un clavo... ...y dejar hervir a fuego medio... ...hasta que las peras estén tiernas... ...hacer un corte... ...en la mitad de las pechugas... ...para abrirlas en forma de libro... ...salpimentar ligeramente... ...rellenar con una loncha de jamón... ...y otra de queso... ...cerrar con ayuda... ...de palillos de dientes. ...nuestra empresa... ...ahora mismo... ...trabaja con cerca... ...de 20 países... ...fue fundada en el año 1880... ...desde este tiempo... ...estamos haciendo vinos... ...de altísima calidad. ...en Málaga nuestra especialidad... ...es el vino dulce... ...pero también hemos apostado por otros vinos... ...como el vino tinto, vino blanco... ...vino tinto es una uvasirat... ...de la parte de Asarquia Arta... ...que es un vino joven... ...con una buena presencia... ...es un buque de gran calidad. ...la gente está acostumbrada... ...a elaborar las salsas a las carnes... ...con los vinos blancos secos... ...y realmente... ...con los dulces tradicionales de Málaga... ...se elabora una salsa... ...exquisita para las carnes. ...enrique, a mí lo que me gusta es un soufflé de quitapena... ...no sé si lo conocerás... ...pero es un poco de moscatel dorado... ...con un poquito de nata montada, batida... ...y después se le echa un poquito de nata... ...y después se le echa un poquito de canela... ...su guindita... ...y es un postre ideal... ...un postre para todos los mandaluces... ...en pleno verano... ...se pone fresquito e ideal". No me hagas esto hasta ahora... ...no me digas ese postre que... ...se le hace a uno la boquita agua... ...familia, muchísimas son... ...las virtudes que tiene el vino... ...y muchísimos sois... ...los miembros de la familia Cometro... ...insisto, vamos a tener que hacer obra... ...el salón ya tengo encargado... ...agrandarlo, porque es que no cabemos... ...ya es que no cabemos... ...nos veis de todos lados... ...muestra de ello... ...es la foto que nos envía Adolfo Ramos... ...que fijaros, nos envía... ...rosada gratinada con mostaza... ...espárragos y champiñones... ...plato que hicimos aquí, la rosada gratinada... ...y él además, está en Málaga... ...está estudiando... ...y le mando un saludo también... ...a sus padres que están en Melilla... ...A Reyes y Juanma... ...mandamos saludos a Juan Manuel García... ...y su hijo Hugo... ...que tiene seis años... ...y no se pierde ni un Cometro... ...que nos vende desde Loja... ...en la provincia de Granada... ...y también saludos... ...para aquí va Manuel Fernández Contreras... ...del barrio Archilla en Almería... ...para todos... ...no sólo para ellos... ...para todos los miembros de la familia Cometro... ...un saludo de verdad muy cariñoso... ...tenemos la espera aquí... ...tranquilamente... ...le bajamos un poquito el fuego... ...que se vayan haciendo... ...no le quiero bajar mucho el fuego... ...porque me interesa... ...me interesa que vaya reduciendo... ...y se vaya haciendo la salsita... ...las peras... ...digo las patatas... ...mirad ya están cocidas... ...que son tan parecidas... ...las peras y las patatas... ...yo voy a la... ...no yo voy a la tienda... ...a la... ...a la frutería... ...y le digo al frutero... ...dame... ...un kilo de peras... ...y me da un kilo de patatas... ...y yo ni me doy cuenta... ...lo mismo es... ...a mí el huevo frito... ...con peras fritas... ...es lo que más me gusta... ...pues vamos poniendo... ...y siempre la presencia del pasapuré... ...que no tenéis pasapuré en casa... ...como decíamos antes el descorazonador... ...con un tenedor... ...con las púas de un tenedor... ...machacáis la patata... ...y ya está... ...y ya tenéis un pasapuré natural en casa... ...es que... ...tiene que ser así... ...yo creo, ¿eh?... ...yo creo y cuando digo estas cosas... ...siempre son opiniones... ...que tiene que ser así... ...no, no podemos hacer recetas... ...que por mano del diablo... ...no tengamos la herramienta precisa... ...y nos quedemos con la gana... ...vamos a buscar siempre alternativas... ...que hay gastronomía que usa más... ...por supuesto... ...y también los móviles... ...y el mundo va evolucionando... ...pero yo me quedo todavía... ...me gusta la copla de... ...de cocinar con cosas que tengamos en casa... ...y si no buscar siempre alternativas... ...le ponemos aquí la patatita... ...que esta patata... ...igual que la hemos puesto ahí... ...le ponemos ahora un poquito de alioli por encima... ...y ya tenemos un plato también... ...que lo clavamos, ¿eh?... ...bordado... ...ahí, vámonos... ...esto fuera... ...y esto que lo vamos a tirar... ...las cáscaras de la patata... ...fuera... ...pues vámonos, mirad... ...pasa puré que nos crió... ...vamos dándole... ...voy a usar lo que va cayendo... ...y también lo que se quede pegado por debajo... ...que es patata también triturada... ...vamos dándole bien... ...de vez en cuando, en el otro sentido... ...lo levantamos y seguimos... ...aprovechamos... ...a ver, con esta cucharita mismo... ...váis dando así en los bordes... ...yo aprovecho toda la patata, ¿eh?... ...cuando uso el pasa puré, toda... ...toda, toda, toda... ...no pierdo nada... ...porque después... ...cuando hace uno los purés en casa... ...te quedan que dices... ...ay, me hubiera comido otra cucharadita más... ...entonces siempre me acuerdo de eso... ...cuando estoy haciendo el puré digo... ...ni una cucharada de desperdicio... ...le damos ahí... ...vamos dando... ...y esto ya... ...pues prácticamente va a estar... ...pero recuerdo que siempre cuando uséis... ...pasapuré, la parte de abajo del pasapuré... ...que ahora os lo voy a enseñar... ...damos así, esta parte para adentro ya... ...lo usamos... ...mirad, todo esto a veces... ...llega uno y lo tira a lavar, no se da cuenta... ...pues abajo también hay puré, ¿eh?... ...aquí está, esto sí... ...ahora sí... ...pues vamos a mezclar... ...le damos así, vamos a poner... ...un poco de curry... ...que le va muy bien... ...sobre todo al pollo le va de escándalo... ...y vamos a combinar así... ...la guarnición con el ave... ...ponemos orégano... ...pongo sal... ...cuidado los hipertensos, siempre lo decimos... ...pongo pimienta... ...y un toque... ...maravilloso... ...que le va de escándalo... ...a un puré... ...tal como lo tenemos aquí casero... ...es un poco... ...del auténtico oro líquido de Andalucía... ...aceite de oliva virgen extra... ...o lo estepa... ...que no digo yo que sea muy bueno... ...que lo dicen los premios internacionales... ...que está recibiendo... ...medalla de oro del Consejo Leícola Internacional... ...primer premio en Expo Oliva... ...y además el Ministerio la ha galardonado... ...como uno de los mejores aceites de oliva virgen extra... ...muchos premios para reconocer la calidad... ...de un gran producto... ...pues le damos así... ...mezclamos bien ese toquecito... ...de todos los ingredientes... ...mirad, mirad que puré nos está quedando... ...bueno, bueno, bueno... ...la textura... ...si en casa queréis que os quede un puré muy ligero... ...pues entonces lo único que tenéis que hacer... ...le añadís un poquito si queréis de leche... ...por ejemplo... ...se añade un poquito de leche o de caldo... ...y se mezcla... ...pero a mí me gusta así... ...porque después le voy a dar forma... ...con las cucharas... ...vamos a darle formita... ...el puré... ...lo tenemos ahí... ...vamos a coger una sartén... ...grande vamos a ver... ...si está más lejos... ...me tengo que ir por abajo... ...le damos por allí... ...temperatura... ...aceite de oliva virgen extra... ...un pelín, como si fuera una plancha... ...si, no le ponemos mucha cantidad... ...temperatura máxima... ...porque vamos a sellar... ...las pechugas... ...mirad, tenemos las pechugas rellenas... ...sellar... ...vamos a hacerla mucho por fuera... ...le daremos la vuelta... ...y una vez que estén... ...por los dos lados ya crujientes... ...bajo el fuego... ...y las voy... ...las voy jugando con ellas... ...para que se terminen de cocer por dentro... ...porque si le damos... ...muy fuerte desde el principio... ...corremos el peligro... ...que se nos quede crudo por dentro... ...entonces recordad... ...muy fuerte primero... ...y después bajo el fuego... ...de esa forma... ...todos los jugos se quedan dentro... ...y una carne muy hecha... ...no es una carne seca... ...dejamos que se vaya calentando... ...vamos a ver... ...vamos a poner aquí... ...sí... ...pues va respondiendo... ...vámonos... ...ahí... ...y este que cava aquí también... ...ahí está... ...no sé si se oye de casa... ...está haciendo... ...igual con... ...ahí está... ...pues ya tenemos... ...se oye ¿no? Perfecto... ...pues ya tenemos... ...las pechugas marchadas... ...las peras que están casi en su punto... ...que las vamos a probar... ...uy esto está casi... ...en un minuto... ...sacamos las peras... ...familia... ...un minuto y regresamos... ...pues las pechugas... ...marcha... ...la cosa marcha... ...las estamos dorando por fuera... ...como decía... ...y las peras... ...nada... ...las sacamos... ...pero ya... ...pero, pero, pero ya... ...ponemos aquí... ...con cuidado... ...porque están tiernas... ...ahora, ahora les voy a enseñar... ...les vamos a clavar... ...una puntillita... ...un cuchillo... ...para que veáis... ...que están muy tiernas... ...entonces una pena... ...que ahora mismo... ...estas peras... ...que están empapadas en vino... ...tienen... ...el sabor también del caldo... ...y el aroma del clavo... ...muy aromático... ...pues que se nos partieran... ...mirad... ...mira qué cosa... ...ah... ...sana... ...nananania... ...nananania... ...yo de mayor quiero ser peras... ...las peras... ...que se vayan enfriando... ...las voy a quitar de aquí... ...que se vayan enfriando... ...mirad el caldito... ...el vino... ...todo esto que hemos usado... ...para cocer las peras... ...le subo el fuego... ...y quiero que reduzca... ...quiero que se evapore el agua que tiene... ...y de esa forma... ...lo que conseguimos... ...es que se vaya concentrando... ...vaya ganando espesor... ...y nos quede una salsa... ...de una textura... ...como Dios manda... ...y después... ...las pechuguitas de pollo... ...las pechugas... ...le bajamos el fuego... ...como os decía... ...ya la hemos dorado por fuera... ...bajamos fuego... ...y vamos a dejar... ...que se vayan tranquilamente... ...terminando de hacer... ...tampoco requieren mucho tiempo... ...pues la carne de pollo... ...es una carne que se cuece bastante rápido... ...pues... ...mal color no tiene... ...familia... ...desde... ...el fondo de esta humarea... ...que está provocando el pollo y el vino... ...vamos al último repaso... ...y emplatamos... ...nuestras pechugas de pollo rellenas... ...de jamón y queso... ...recuerden... ...con vino dulce de Málaga... ...pelar las patatas... ...y pasarlas por el pasapurés... ...salpimentar... ...echar media cucharadita de curry... ...y media de orégano... ...mezclar bien... ...y poner un chorrito de aceite de oliva... ...virgen extra... ...sellar las pechugas... ...en una sartén con aceite... ...bajar el fuego... ...para que se terminen de hacer... ...de una forma lenta... ...sacar las peras... ...tiernas y cocidas... ...y dejar reducir el líquido... ...al fuego para obtener una salsa... ...nuestra bodega está dedicada... ...a los vinos... ...de la denominación de origen de Málaga... ...también trabajamos... ...la denominación de origen... ...sierras de Málaga... ...que son para los vinos blancos... ...y vinos tintos... ...el vino Pedro Semene... ...es uno de los vinos mejores que tienen... ...para acompañamiento... ...en concreto... ...este vino es un buen acompañamiento... ...para los postres... ...enrique... ...de cocinero a cocinero... ...tú sabes el juego que tienen... ...los vinos dulces en la cocina... ...así que recomendamos a todo el mundo... ...que utilice los vinos en sus platos... ...en nuestro restaurante... ...recomendamos el vino Vegasol... ...de las bodegas Quitapenas... ...es un vino de las sierras de Málaga... ...de uva moscatel... ...este año la cosecha ha sido extraordinaria... ...es un vino como podéis ver... ...de color pajizo... ...y un sabor y un aroma muy intenso... ...salud... ...salud... ...qué pinta tiene esa copa... ...a esta horita... ...ya con el olor del pollo aquí... ...que está la pechuga de pollo... ...terminándose de hacer el último ya... ...es que... ...pide el paladar, pide vinito eh... ...pues el puré de patata... ...lo hemos calentado... ...lo podéis calentar si queréis en un horno... ...o en microondas también eh... ...mirad hacemos con dos cucharas así... ...y vamos haciendo como... ...si fuera unos buñuelitos de patata... ...y ponemos... ...pues yo creo que tres por barba... ...va a estar bien... ...la patata... ...eh... la patata digo... ...la pera... ...habéis visto... ...la he fileteado... ...ya no se oxida... ...una vez que está cocida... ...ha impregnado el vino... ...no se va a oxidar... ...y vámonos con cuidado... ...agarramos aquí... ...pechuguita... ...la última eh... ...con cuidado... ...siempre contamos palillos... ...le hemos quitado... ...a los otros... ...le hemos quitado sus tres palillos... ...a cada una... ...y ahora vamos a filetear... ...un poquito sesgado... ...mira mira mira crujientita... ...uy uy uy... ...uy como quema esto... ...uy que me estoy quemando las manos... ...vamos cortando... ...esto es la ventaja de cortar en caliente... ...que te quema... ...no pasa nada... ...y el último... ...uy uy uy... ...calentito estás... ...doy fe eh... ...y vamos poniendo ahí... ...con mucho cuidado... ...mirad lo voy a poner... ...así escalopadito... ...lo que tenéis dentro... ...siempre tener en cuenta... ...que el pollo no se queda crudo... ...que la jugosidad es el queso... ...que le hemos puesto queso... ...ponemos aquí... ...y ponemos aquí... ...vaya... ...pedazo de plato... ...que hemos hecho en un momento... ...pero es que no acabáis la cosa... ...porque tenemos la salsita... ...uh la salsita aquí... ...dónde está mi cucharón grande... ...para mis salsitas aquí... ...que mirad qué textura... ...ha espesado el fuego... ...se ha ido concentrando... ...el azúcar del vino... ...y cogemos... ...y hacemos así... ...por encima mirad... ...salsa... ...de vino dulce de Málaga... ...y no sólo le echo a la carne... ...sino que también... ...a la pera por encima así... ...y ya tenemos aquí igual... ...a cada una de las pechuguitas... ...sin palillo... ...por encima... ...por encima... ...mira cuando salseáis un plato... ...y la salsa se queda así encima... ...se dice que estamos napando... ...que es cuando las salsas son espesitas... ...y también le vamos a poner... ...un poco de salsita... ...a las peras... ...ya habéis visto... ...ingrediente sencillo... ...no tiene mucho misterio... ...nuestra receta de hoy... ...le voy a poner un poquito más... ...porque es que cómo huele esta salsa... ...por favor... ...ahí está... ...y receta... ...más que terminada... ...sencilla... ...casera... ...con productos... ...que tenemos siempre... ...a nuestra disposición... ...y este plato que me lo traigo por aquí... ...alabín, alabín... ...alabín bombán... ...si veis... ...nos pide color... ...nos pide ahí algo... ...pues ese algo... ...ese toque diferente... ...se lo damos... ...con un poquito de perejil en medio... ...y ya... ...tenemos nuestra receta... ...pechuga de pollo... ...rellena... ...que le hemos puesto jamón y queso... ...en el interior... ...la pera... ...que hemos confitado... ...en el propio vino dulce... ...y al final un puré de patata... ...que le hemos dado... ...ese toque de curry... ...y orégano recordad... ...que le va muy bien... ...con su aceite de oliva... ...virgen extra... ...nos vemos el próximo día... ...probar a hacer las recetas de verdad... ...que salen... ...que en Cómetelo... ...no hay ni trampa... ...ni cartón... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor...